En este video voy a hacer el bookshelf tour o les enseño mis libros y mi librero y así. Tengo aquí algunos libros y atrás de mí tengo otros más. Y pues ya, les voy a enseñar las cositas que tengo, los libros que tengo en físico, son algunos, y también tengo cerveza. Pues empezamos por la parte de hasta abajo del librero. La verdad es que en general no tengo tantos libros, tengo súper poquitos en físico. Pero pues creo que eso va a ser más fácil porque así vamos a poder acabar más pronto con este video. De este lado tengo algunos libros que son como de arte, que me dieron en uno de los trabajos donde estuve. De hecho ya los iban a tirar, pero no sé, quise rescatarlos porque, por ejemplo, este se me hizo uno de los libros así más bonitos. Tiene un montón de fotografías de naturaleza y pues en vez de tirarlos pues decidí rescatarlos. De este lado unas guías para creadores de YouTube que son muy útiles, de hecho. Solo es un piropo de María Torian, confesiones de una mala feminista. Tengo un libro de administración de los que utilizaba creo que en la prepa, pero decidí conservarlo porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar administración en su vida. Este otro libro que también rescaté de que fuera tirado, de psicología del arte. Se me hace muy interesante cuando lo decidí agarrar lo andaba ojeando y está súper interesante lo que viene en este libro. Tengo también dos libros de Svetlana Alex Kevich, Voces de Chernobyl y La guerra no tiene rostro de mujer. La neta les recomiendo un buen esos libros si no los han leído. Un libro que encontré en el tianguis sobre feminismo. Historias de Cronopius y famas de Julio Cortázar. También tengo Lados B. Estos libros de Lados me gustan. Este es de Pura Morra. Estos tres libros me los gané en un sorteo en el Fondo de Cultura cuando celebraron su aniversario. Vidas Gloriosas de Elizabeth Riera, Voces Griegas y El Vuelo del Eluan. 13.99 euros. Es un libro que me regaló 3.13 en un intercambio de Frederick Bake Better. Tengo Sexo Chilango. Ya saben que yo odio mucho este libro. Sopa de Soles, un libro que me mandó el autor. Destroza este diario. En una cena de booktubers en Guadalajara me gané... Bueno, me dieron este libro de insignia. No lo he abierto y la verdad pretendo regalarlo o venderlo porque no me llama nada la atención este tipo de libros. El viaje de los colibrís. Un mundo feliz en una versión bien gacha. Frankenstein en una versión bien gacha y resumida para niños. La náusea. La hija del caníbal. Es el único libro que he leído de Rosa Montero y me gustó mucho la verdad. Aura de Carlos Fuentes. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Una cajita con muchos dulces. Este libro tengo mucha curiosidad de leerlo. También me lo dieron en una feria de libro en Guadalajara. Algunas personas me han dicho que está chido, otras personas me han dicho que no tanto. Entonces no sé, este sí no lo he leído. Fahrenheit 451. La tregua de Mario Benedetti. Estas ruinas que ves de Ibargüengoitia. Nieve Negra de Camila Valenzuela. El coronel no tiene quien le escriba. Entre tonos de gris. Rebelión en la granja. En una versión así bastante chafa. Este que compré como, me costó como 5 pesos en una librería de viejo. Cuento de elefantes. On the Rose. Un libro bien pequeñito de Paco Ignacio Taibo. El mundo en los ojos de un ciego. Y todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda. Este es el siguiente nivel del librero. Aquí tengo unos... No me acuerdo cómo se llaman. De realidad virtual. De YouTube. Una tacita de Google donde guardo un montón de monedas. Y pues alajeros y así. De este lado tengo una revista de Chilango que sacó especial sobre el acoso. Que me gustó de hecho mucho esta edición. Ah, ya no entré. Tenemos de este lado cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Una entre muchas. Es una novela gráfica que de hecho también ya reseñé en mi canal. Para esto te lees y antes descubren los secretos del universo. El cuenta cuentos de Antonio Micaelis. Este libro está bien chido. También se los recomiendo mucho. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La princesa que creía en los cuentos de hadas. La fiesta y la insignificancia de Milán Kundera. Historia de un perro llamado Leal. De Luis Sepúlveda. 1984. De George Orwell. Todo está permitido. De Oscar de la Borbolla. Justina del Marqués de Sade. Este es un libro autopublicado. Vienen unos cuentos míos. La historia interminable. Cómplices del mitotaibo. Un monstruo viene a verme. Las ventajas de ser invisible. Todos estos son fanzines. De hecho aquí está el fanzine de Libros Bifortipos. El fanzine de 313. Otros fanzines que compré. En Aguascalientes. Una revista. Que se llama Blend. Y también hice yo hace algún tiempo. El amor en los tiempos del cólera. De Gabriel García Márquez. Momo. Este es la guerra del fin del mundo. De el señor que ya se debe sentar. Mario Vargas Llosa. Es una edición súper viejita. De hecho ya hasta se le caen las hojas. El último de Los Moicanos. De Fennimur Cooper. Los amorosos. Y cartas a Chepita. De Jaime Sabines. Me han preguntado mucho sobre este libro. Que dónde lo encuentran. De hecho a mí también me costó mucho trabajo encontrarlo. Y creo que si lo piden así en línea en algunas librerías. Se los pueden conseguir. Polvo de Benito Taibo. La neta de los libros de Benito Taibo que he leído. Pero este es el más chido. Persona normal. Tragicomedia mexicana. Dos. De José Agustín. Según yo también tenía el uno y el tres. Pero no sé dónde está. El túnel de Ernesto Sabato. Julieta del Marqués de Sade. Más allá del bien y el mal. El lobo de Estepario. La madre. De Máximo Gorkin. Y el jugador. De Dostoyevsky. De este lado tengo más alajeros. Tengo un pin de El Sargento Pimienta. No se ve. Ahí está. Tengo los tres libros de Mundumbrío. Ya saben. Y los amo. La invención de Hugo Cabret. Y Maravillas de Selznick. Los esclavos de Alberto Chimal. Pájaros en la boca de Samantha Schweblin. El fin de la lectura de Andrés Newman. La octava plaga de Bernardo Esquinca. Carne de ataúd de Bernardo Esquinca. Un librote de Lovecraft. Porque según yo ahora sí va a leer a Lovecraft. Cosa que pues no ha pasado. Aquí tengo otros libros que son como súper iguales. Ya ni siquiera se les ve el título. Este es Frankenstein. Ya en versión completa. Este es el libro de Drácula. Prohibido a los nerviosos. De Alfred Hitchcock. Ah, lo dije mal. El palacio de las blanquísimas mofetas de Reynardo Arenas. La ignorancia de Milan Kundera. El libro de los amores ridículos de Milan Kundera. La ladrona de libros de Marcus Zusak. Y en estas ediciones feas. Tengo El principito. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tengo Demian de Germán Gis. Y La guerra de los mundos. También encontré unos tickets. A mí me encanta guardar los tickets de todos los lugares a los que voy. Tengo el de coordenada del año pasado. Tengo el de Paramore. El séptimo día. De Circus O'Lei. Y tengo el de El Corona Capital del año pasado. Y por ahí han de estar mis demás boletos. Para terminar con este librero. Aquí tengo todos los libros que son de tapadura. Tengo una edición completa de Alicia en el País de las Maravillas. Un libro que se llama Viva la Vida. Ese libro es sobre Ciudad Juárez. En busca de Kaila, de Lidia Cacho. La más densa tiniebla, de Toño Malpica. Pequeño elefante transneptuniano, de Marta Riva Palacio. Lunática, de Marta Riva Palacio. El libro de la negación, de Ricardo Chávez Castañeda. Por el color del trigo, de Toño Malpica. El libro salvaje. Uno y el dos, de Harry Potter. Viaje alrededor de la luna, de Julio Verne. Esta edición está bien chida. Lolito, de Ben Brooks. Una habitación propia. Y la señora Dalloway, de Virginia Woolf. La insoportable levedad del ser. Esta edición me gusta un montón. Mataron Ruiseñor. El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Ese libro llevo años intentando terminar de leerlo y no puedo. Don Quijote de la mancha, de Miguel de Cervantes. Tengo como el tomo dos de este libro. Porque mi mamá se lo encontró en el baño del trabajo el otro día. Y pues, se lo trajo. Y ya tengo el Quijote ya completo aquí en la versión chida. Y tengo un libro de Platón. Ya de este lado tengo otro mueble. Donde tengo menos libros. Ya son como súper poquitos. Ya son más específicos. Pero bueno, también se los quería mostrar. Hasta ahí arriba tengo muchos vasos de YouTube. Tengo otros lentes de YouTube. Y dos copitas de el Festival Wine Colors. Que he herido ya dos años. Estas preciosas ediciones de la Divina Comedia. Una lili siendo bebé. La cámara minolta que utilizaba en la universidad. Un libro de Frida Kahlo que compré en la fil Guadalajara hace dos años, creo. Otra lili. Un dibujo de George Harrison. Una taza que me dieron en el fondo de cultura. Una taza de Paul McCartney. Un maluma bebé. Esta pila pequeñita de libros son todos los libros físicos que tengo de poesía. Esta antología poética de Jaime Sabines. Esta es otra antología que no dice aquí. No me acuerdo cómo se llama. Creo que no tiene nombre. Esta es de Sor Juanita Inés de la Cruz. Ay, ¿por qué no enfoca esto? Tengo Nostalgia de la Muerte de Javier Viglio Urrutia. Este seguramente es de Efraín Huerta. Creo que me lo regalaron en alguna feria de libros. El sentido de las horas de René Acosta. Lotería de Baladro de Luis Flores Romero. Juan Gelman. Tengo a Oliverio Irondo. Estaciones Nocturnas de Iván de León. Este libro me lo regaló Jime del canal de Poem2. Terrible extrañeza de Carmen Ávila. Un libro de Benedetti. Este libro verdecito es de Federico García Lorca. A las Rotas, Espíritus Rebeldes de Khalil Gibran. Otro de Efraín Huerta. Gabriela Mistral, Antología Poética. Otra antología poética de Alfonsín Storni. Una edición ya más bonita de La Nostalgia de la Muerte de Javier Villarrutia. Luz Inversa de Mónica Brown. Este libro me lo mandó ella. Y este que es Versos Perversos de Yamil y Falcón. Ya tengo más libros de poesía, pero ahorita en este momento están en Aguas Calientes. Así es que pues ya después de los mostraré. De los últimos libros que compré está Falsa Liebre de Fernanda Melchor. Este libro ya lo abrí porque ya lo voy a empezar a leer. Toda la Sangre de Bernardo Esquinca. Este libro es el libro que me faltaba de La Sada de Casa Sola. Conjunto Vacío de Verónica Gerber. Este libro me gustó muchísimo. El Viento de las Horas de Ángeles Mastreta. Este me lo gané en un intercambio que hicimos en Navidad en Casa de Ale. Ya tiene creo que bastante. Ay Dios, ¿qué es este libro aquí? Se llama La Sangre Inútil y Otros Cuentos Eróticos. Es de Sergio Andrade. Sí, ese es Sergio Andrade que ustedes están pensando. Y la verdad está aquí porque lo agarré para arrancarle hojas. Quería hacer mi Black Poetry. Pues este libro como está bien feo, lo agarré para arrancarle las hojas y poder rayarlo. Pero ni para eso me sirvió, no me sirvió de nada. Así es que pues ya, bye. De hecho ya lo voy a tirar. Tengo, ay, este libro de estilo del país. Está bien bueno, es muy útil. A mí que yo siempre ando en redes sociales y que pues me dedico a esto. De los medios de comunicación y las redes sociales me va a ayudar mucho. Está pues muy españolizado porque pues es del país. Pero creo que muchas cosas del periodismo pues son aplicables. Ay, perdón, perdón, no sé qué estoy diciendo. Son aplicables pues en muchos países. Y ya finalmente en este último como rincón tengo puros libros de literatura infantil y juvenil. Antes no tenía nada de esto, pero desde que empecé con Booktube y conocí a Abril, me gustó mucho leer infantil y juvenil. Tengo este libro de Eras y una vez. Es el primer libro que me compraron. O sea, este libro es el libro más viejo que tengo de hecho. Apostar el resto de Antonio Malpica. Estos libritos de aquí que no se les ve nada de que son. Me los regaló Jimena del canal de Podemtube en un concurso que hizo. El periquillo de Sarmiento que me lo dejaron leer en la secundaria. Libros de superación personal. Y Ética para Amador que los tengo porque voy a utilizar las hojas después. República Mutante de Jaime Alfonso Sandoval. Otro libro de Antonio Malpica. Tengo por aquí a Vengadora de Mónica Broso. En ese libro también me gustó. Hermano Lobo. Y todos estos libritos son de Marta Riva Palacio. Orfeo. Ella trae la lluvia. Buenas noches laica. La noche de los batracios. Las sirenas sueñan con trilobites. Frecuencia Júpiter. Visabea Visabel. La peor señora del mundo. Margot. Que es como también de mis libros favoritos. Los osos Ibarna enseñando que son lagartijas. El cristal con que se mira. De Alicia Molina. Y el silencio de Orlando de Homero Aritjiz. Y pues algunas libretas. Y así. A mí me gusta mucho como tener libretitas. Aunque a veces no sé ni para qué las uso. Como por ejemplo. En esta parte de aquí. Que es ya como el último rincón que tengo. Todas estas que ven aquí. Son libretas. Que me regalaron. Y pues. No las he utilizado. Casi todas son de Google. Tengo unas libretas bien polvosas de YouTube. Y bueno. Pues este fue el tour. El paseo por mis libros. Pues algunos de estos libros. Los que no he leído. Son los que me voy a llevar. Y los demás los voy a dejar. Por lo mientras aquí. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.